Vamos a ver los temas pues que nos afligen tanto como el tema este de las muertes por COVID. Adelante. Miren, esto es lo que sucede a nivel nacional. Es una situación interesante porque hemos tenido los últimos tres días valores por debajo del nivel medio que es 485. Tres valores los días miércoles, jueves y viernes. Así fueron los valores y durante todo el periodo previo, sí, así cuando se horizontaliza esta nube de puntos. Entonces no habíamos tenido esta situación. Los días de martes a viernes generalmente quedábamos arriba y durante la primera parte no solo arriba, sino que se registraban advertencias negativas. Son esos círculos naranjas y algunas alertas negativas que son esos círculos rojos. Entonces de pronto empiezan a desaparecer esos esos valores extremos. Sí, se empieza un poco a mover hacia abajo, pero apenas estamos registrando advertencias positivas en este en estos días pasados de domingo y lunes. Es un avance, no podemos negar que es un avance, no es un avance muy fuerte, sí, como para que se registre alertas o mejor aún series que significarían ocho puntos consecutivos debajo del promedio. Y vamos de hecho a replantear el análisis. Estamos ya trabajando en ello para agrupar los datos de manera semanal para de ese modo quitarnos el problema de que llevan una estructura en la que durante algunos días que ya les mencioné quedan arriba del promedio y los días domingo y lunes y el sábado ocasionalmente quedan debajo. Entonces, pues, ¿qué es lo que tenemos? Digamos que una situación que no está empeorando y podríamos decir que está mejorando quizá, pero de manera muy leve. Sí, y bueno, pues de eso a estar empeorando, por supuesto que es que es que es una mejor opción. Vemos la siguiente que corresponde al estado de Nuevo León. Bueno, aquí sí hay una situación muy clara de mejora y es interesante que antecede a un replanteamiento estratégico que se marca con esas líneas magenta. Más o menos unas dos semanas. Cuando se hace el cambio estratégico, pues lo primero que se empieza a reducir es el número de contagios y después impacta en el número de muertes. Entonces, es muy lógica esta gráfica, sí, no habrá nunca faltante de personas escépticas que cuestionen los datos, pero bueno, son los datos oficiales y nosotros somos de la idea de que ocultar los muertos siempre será más difícil de jugar con los contagios porque dependen del número de pruebas y otros indicadores que se usan. Bueno, pues este es el más el más el más sólido, lo que se aprecia aquí es una tendencia a la baja. Sí, el último valor fue una alerta positiva y ya estamos en el séptimo valor. Hoy pudiera ser el octavo para recalcular los límites y entonces tener un nuevo descenso. Observen ustedes cómo en las líneas verticales se ve se ve la evolución de los niveles medios. Se empezó en cero punto cinco, luego dos, luego cinco, diez, catorce, veinte, veinticinco, treinta y cinco, cuarenta y cuatro y el tope fue en el cuarenta y cuarenta y nueve. De ahí hemos tenido dos descensos de cuarenta y nueve pasó a cuarenta y dos y de cuarenta y dos pasó a treinta y dos y muy probablemente hoy pasemos a un valor un poco más más bajo. Sí, entonces aquí se hay una clara, una clara situación de mejoría que se nota, pues en la tendencia a la baja, en las alertas, en las series y en las advertencias positivas. O sea, todo lo que esté en azul y verde. Muy bien, vemos la siguiente. En el caso de los homicidios. También tenemos buenas noticias. Observen ustedes cómo los últimos valores están con valores de alertas positivas, estos círculos azules y advertencias positivas. Algo está pasando en el fenómeno delictivo, sí que está mostrando aquí algún avance. Como siempre, uno lo que espera es que estas alertas tengan una explicación razonable, sensata de los responsables de estos de estos procesos. Y qué decidan en consecuencia para mantener esas mejoras. Por lo pronto, lo que tenemos, pues, es una situación donde estamos teniendo mejorías, en algunos casos muy claros, en otros leves, pero finalmente estamos en estos temas teniendo una condición mejor.